Y Keiko Fujimori reconoce a Pedro Castillo como presidente del Perú. Durante entrevista con RPP anunció que será difícil dar el voto de confianza si jefe del Estado no hace ajustes en el gabinete. Por otro lado, dijo que Fuerza Popular participará en las próximas elecciones municipales. Y al menos 20 puestos de pintura fueron afectados en incendio durante horas. Los bomberos trabajaron por controlar el fuego que se habría originado por un cortocircuito. Y Pfizer se convierte en la primera vacuna contra la COVID-19 con aprobación total. La FDA le da el respaldo a la fórmula dejando de esta manera el estatus de uso de emergencia. Mientras en Trujillo, enfermera canta para vacunar a la población contra la COVID-19. Su labor es reconocida por el Ministerio de Salud. Mientras en Ica, 115 personas fueron intervenidas en fiesta ilegal. Como están amigos, vamos a empezar con imágenes desde la cuadra 1 de Caminos del Inca. Esto en el distrito de Santiago de Surco. Vemos un incendio, una intensa columna de humo. Y donde está ubicado un grifo y un restaurante. Aún no se ha podido determinar el origen de este incendio intenso. Vemos esas imágenes compartidas por vecinos de Surco. Y esperemos tener más información más adelante con nuestra compañera Yuli Guevara. en el lugar de los hechos. Eso está sucediendo en Surco. Bien, nos vamos ahora con nuestro compañero Alex Vigo. Desde los exteriores de la presidencia, el Consejo de Ministros. Así es, Paola. Muy buenas tardes. Ha sido una reunión de cerca de dos horas y media. La que ha sostenido el jefe del gabinete ministerial. Junto al ministro de Economía, Pedro Franklin. Y también al titular de Justicia y Derechos Humanos. En esta reunión participó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Y básicamente el tema que se ha tratado está relacionado al presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. Recordemos, dentro de poco será elevado al Congreso de la República el primer borrador del presupuesto general de la República. Y que será tratado y abordado en los próximos meses en el Congreso de la República. Y sustentado por el Ejecutivo. La presidenta del Poder Judicial ha mostrado su interés por el incremento del presupuesto debido a que hay muchos temas pendientes desde hace varios años. También se le consultó solo este caso emblemático de un feminicidio cuyo responsable es Daniel Chulio Pérez. Precisamente se trata de una persona de 23 años que fue puesto en libertad. Él estuvo por casi dos años en prisión preventiva. Y luego de haber sido puesto en libertad, él dio muerte a una joven de 17 años a quien venía acosando desde que tenía 15 años de edad. Sobre este tema se le ha preguntado a la presidenta del Poder Judicial y vamos a escuchar lo que dijo a su salida de esta reunión que sostuvo en la sede de la PCM. Veamos. Durante todo el tiempo hemos trabajado la lucha contra la violencia contra la mujer. Lamentablemente la violencia contra la mujer es otra de las pandemias que hay en el país. Y por eso es que es necesario erradicar los estereotipos de género que hay. Hay que deconstruir esta cultura patriarcal, machista que mata a las mujeres. ¿Es responsabilidad del Ministerio Público? No, la investigación en este caso del feminicidio corresponde al Ministerio Público que tendrá que formular los cargos y el Poder Judicial será quien juzgará este hecho como corresponde. Doctora, se ha solicitado incrementación para jueces para la... El caso queda entonces en manos del Ministerio Público quien serán los encargados de recopilar todas las pruebas pertinentes para que se inicie este proceso ante el Poder Judicial. Ha señalado entonces, si bien es cierto, este sujeto se encuentra detenido y ya ha confesado el crimen de la menor de 17 años. Nosotros vamos a estar atentos aquí en los exteriores de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente está en la parte interna de Palacio de Gobierno, al igual que el jefe del Gabinete Ministerial y vamos a estar atentos ante posible movimiento que hay aquí en los exteriores. Estaremos retornando en breve. Adelante contigo. Bien, gracias Alex Vigo desde la PCM y nosotros seguimos con más información entre ellos. Tras un periodo de silencio ante los medios, Keiko Fujimori ofreció una entrevista en la que reconoció a Pedro Casillo como presidente y dejó abierta la posibilidad de reunirse con él. La lideresa de Fuerza Popular se refirió además de la postura de su bancada frente al pedido de voto de confianza del Gabinete Bellido. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido a ello. Es más, la semana pasada... O sea, si lo hiciera formalmente, ¿usted iría? Sí. Se reunirá si lo solicitan formalmente. La excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que más allá de las denuncias sobre irregularidades en la segunda vuelta electoral, reconoce a Pedro Castillo como presidente de la República. Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años. La lideresa consideró la elección del Gabinete como una provocación. Dijo que otorgar la confianza el próximo 26 será difícil, si es que el presidente no realiza los cambios que demanda la población a través de las encuestas. No obstante, escucharán la exposición de Guido Bellido ante el Pleno y su bancada tomará la decisión. Este primer gabinete lo que ha generado es las alarmas, los riesgos, el rechazo de la población y no ha generado ese espacio de consenso que debería normalmente generar los primeros gabinetes después de haber culminado un proceso electoral. Reveló que pasó un momento difícil y de sentimientos encontrados tras la segunda vuelta, pero ya se encuentra enfocada en fuerza popular y su preparación para las elecciones regionales y municipales del próximo año. Creo que para hacer un muro de contención frente al comunismo no solamente hay que hacerlo a través del Congreso de la República, hacerlo a través de movilizaciones, de participación en las diferentes entrevistas, sino sobre todo prepararnos para las elecciones del próximo año. Afirmó que participará activamente de la campaña regional municipal, pero no será candidata. Mientras en el Congreso de la República, parlamentarios de diversas bancadas insisten en pedirle al presidente Pedro Castillo cambios en el gabinete ministerial antes de su presentación para solicitar el voto de confianza. Escuchemos lo que declararon hace instantes. El día de mañana en la noche vamos a tener la primera reunión para tocar este tema. Lo que hasta ahora estamos conversando es que lo vamos a escuchar el día jueves, la exposición que van a hacer. Esperamos nosotros que sea una exposición muy concreta que responda a la emergencia que estamos sufriendo, no a generalidades. Después de lo que escuchemos, seguramente vamos a tener una segunda reunión ante la votación. Nosotros hemos venido diciéndole al presidente que reflexione, no ninguna imposición, sino que reflexione y que se dé cuenta la realidad. La realidad muestra que este gabinete, desde el momento que se supo quién iba a ser el primer ministro y donde tiene ministros que además de no tener una experiencia de gestión, no conocen el sector, se le dijo que reflexione. Porque inclusive los partidos que forman parte de su alianza tampoco están de acuerdo. Entonces yo creo que el presidente todavía tiene estos días para reflexionar y para mí en lo personal hacer un par de cambios. El primer ministro y el ministro de Trabajo. Acá el tema es ver el cambio del premier. Y le hemos dicho abiertamente que el señor Bellido no es la persona que representa en este momento la cabeza del gabinete. Entonces vamos a esperar con el tiempo que se necesita. Estaríamos a puertas del voto de confianza que sería el día 26. Hay que tomar siempre las cosas con calma en este momento y esperemos pues que el señor Castillo medite sobre todo el gabinete que vendría al Congreso de la República. Y el ministro de Educación, Juan Cadillo, señaló que el 45% del personal de las escuelas ya está completamente vacunado y listo para las clases semipresenciales este año. El funcionario también anunció que se busca implementar el ciclo cero en las universidades con miras a promover el ingreso universal a la educación superior. El ministro de Educación, Juan Cadillo, reiteró que este año se retomarán las clases semipresenciales, modalidad que ya se ha implementado en zonas rurales. A la fecha, más de 5.000 servicios educativos ya volvieron a operar con un total de 200.000 estudiantes, cifra que representa el 97% del área rural y un 3% del área urbana. En ese sentido, Cadillo señaló que el 45% del personal de las escuelas, entre docentes y otros trabajadores, ya tiene sus dosis completas contra la COVID-19, con lo que se espera avanzar todavía más en la semipresencialidad. El objetivo del ministro de Educación es volver a una semipresencialidad segura, flexible, gradual y voluntaria. Hay que tener en cuenta que ya la normativa para este proceso está dada. El titular del Minedu indicó que es necesario pensar en una nueva escuela, donde la comunidad educativa local sea más autónoma y pueda diseñar estrategias adaptadas a sus territorios. Y estas estrategias tienen que partir de los propios maestros. Durante la pandemia hemos visto estrategias fantásticas. Yo en mi caso, desde el Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, he logrado reconocer más de mil estrategias que han venido desarrollando los maestros. El ministro Cadillo también anunció medidas para promover el ingreso libre a la educación superior. Vamos a buscar el acceso libre, y este acceso libre empieza por promover el acceso libre, el talento adicional en la educación superior, también en el ciclo cero, que es esta CETRE, que está orientada para que los estudiantes puedan también llevar sin pagar nada a esta academia. Entre otras acciones buscará ampliar el presupuesto y vacantes para lograr el prometido ingreso gratuito a las universidades. Hablando de las clases semipresenciales, nos vamos con Jimena Carrasco desde Villamaría del Triunfo, que hay un grupo de niños que ya se vienen preparando para ellas. Adelante. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Y estamos exactamente en lo más alto de Villamaría del Triunfo, en el asentamiento humano, señor de Huanca, donde un grupo de mamitas específicamente se han puesto sus necesidades al hombro y de acuerdo a esto es que han formado su pequeña olla común, preparando los alimentos que pueden, porque debido a la pandemia, debido al alza de algunos productos, es que a veces también no tienen que cocinar. Estamos aquí con la señora Gisela. Por favor, coméntenos acerca de esta situación que les ha tocado vivir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá en nuestro olla común, señor de Huanca, hemos preparado lenteja con arroz y así podíamos sostener. Hay madres de familia y hay solteras, viudas. En casa hay una mamita que nos ha ido en nuestra olla común. Tiene un hijito de 12 años y tiene un hijito de 4 años. A eso todo nos apoyamos día en día, cocinamos. ¿Ustedes no han recibido ayuda por parte de las autoridades? No, no, no hemos recibido las ayudas por parte de las autoridades. Ahora, Paola, un tema que me gustaría mostrarte también es que mientras que estas mamitas que dan alimento a 36 familias aproximadamente y se ponen a cocinar, ellas en paralelo, junto con otras más, se ponen a hacer las clases aquí con sus niños, que la mayoría son chiquitos que recién están en primer grado. Señora, ¿qué tal? Sí, están empezando su primer grado. Algunos están en jardín, algunos tienen 3 añitos, están recién empezando. Y eso tenemos que apoyar de alguna manera, organizarnos todos en esto. Usted me decía que la conectividad es uno de los problemas que tienen frecuentemente. Sí, sí, tenemos eso. Si de alguna manera nos podrían apoyar, de repente alguien se puede considerar donarnos tablet, nos hace demasiada falta en este asentamiento, señor de Huanca, porque mayoría no tenemos tanta tecnología como para hacer las clases. ¿Cuál es su pedido directamente al gobierno? Al gobierno me daría que predice vacunar a los maestros para que ya puedan empezar las clases o todo acaso también donarnos tablet para también así donde realmente necesitamos apoyo, porque así como provincia ha dado tablet para que los niños estudien, acá también tenemos esa necesidad de que nos donen tablet también acá también para que los niños también estudien. Tenemos ese recurso para nosotros. Frente a estas necesidades, usted se ha visto obligada también a dejar su trabajo y ya no laborar. Sí, también por ese motivo también nos encontramos así con todas las mamitas juntadas en la olla común para poder sostenerse de alguna manera, porque tenía que dejar de trabajar para poder ayudarle sus tareas a mi hijo. Claro. Ahora, Paola, solamente comunicar y aquellas personas solidarias que nos están viendo, por favor, si es que quieren colaborar justamente a la olla común, señor de Huanca, puede llamar al número 962-272884. Paola. Gracias a Jimena Carrasco. Por supuesto, es el esfuerzo que hacen las madres de familia también para que sus niños puedan no solo estar con ellas y también lograr que puedan estudiar. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a hacer una primera pausa. No se mueva aquí en la edición del Mediodía de TV Perú Noticias que vamos a regresar con información de la vacuna Pfizer, que se convierte en la primera vacuna contra la COVID con aprobación total. Y también vamos a regresar desde Trujillo con la enfermera que canta para vacunar a la población. Tenemos más detalles. Los chiches es básicamente el producto del migrante provinciano al tratar de adaptarse a una ciudad que no quería estar preparada para él. Nuevas historias. Nuevos mitos desmontados. Soy Laura Cáceres. Es literata y también pionera del feminismo en el Perú. Nuevas verdades de la historia republicana del Perú. Regresa. Argueas en realidad no se deja abatir durante la mesa. Se defiende con mucha firmeza. La Batea de Miraflores representa de alguna manera esa unión ante la adversidad. Libres e independientes. De lunes a viernes en doble horario por la señal de TV Perú Noticias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todos se preguntan qué está pasando, llega la información de primera mano con un estilo ágil y directo. ¿Qué está pasando? Reportes en vivo desde el mismo lugar de la noticia. Para saber qué está pasando, sigue a Paola Moreno y Nicolás Salazar de lunes a viernes a las 7 de la noche por TV Perú. TV Perú Noticias lo puedes ver en el 7.3 de la TDT y por tu operador de cable en los canales 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro, 92 de Best Cable, 12 de Star Global.com y 1190 de DirecTV. Información objetiva y directa, lo más destacado de la jornada, Enrique Chávez y Carla Jarada, presentan de lunes a viernes a las 8. TV Perú Noticias, edición noche. Y los fines de semana, la información no se detiene. Noticias en vivo, los sábados y domingos a las 7 de la noche. Si ya recibiste las dos dosis de la vacuna contra el COVID, muy bien, así se hace. Has dado un gran paso en la lucha contra esta enfermedad. Pero, ojo, debes seguir cuidándote y cuidando a tu familia. Continúa lavándote las manos frecuentemente y respeta los protocolos de distanciamiento. Juntos, venceremos al COVID. Seguimos en la edición de Mediodía. Atención a la siguiente información. En los Estados Unidos ya se aprobó la primera vacuna contra la COVID-19. La Administración de Medicamentos y Alimentos concedió la aprobación completa a la vacuna de Pfizer-BioNTech por su alta efectividad para controlar la pandemia. La vacuna de Pfizer-BioNTech, aprobada por la FDA, demuestra una eficacia del 95% contra la COVID-19 y su variante Delta. Estudios recientes demostraron que el fármaco es seguro y funciona en las personas inoculadas, que a la fecha suman más de 92 millones. Pero eso sí, solo serán aplicables a personas mayores de 16 años. Aquellos que tienen de 12 a 15 años pueden obtener la vacuna bajo la autorización de emergencia. El fármaco no está recomendado para embarazadas ni personas con alergias graves. La vacuna anti-COVID, que ahora podrá comercializarse bajo la marca Comirnaty, es la primera en recibir la aprobación completa. Su consentimiento es una prueba abierta a más órdenes de vacunación y brindará confianza para que más personas se inoculen. Muy bien, vamos con la información sobre la pandemia en el plano local. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que desde este miércoles se iniciará la vacunación para mayores de 36 años. También se precisó que se han prolongado por cinco días más las medidas sanitarias vigentes. Hemos vacunado 484 mil 645 personas. Más de 484 mil personas fueron las inmunizadas en esta quinta vacunatón. Para el ministro de Salud, Hernando Ceballos, es una cifra satisfactoria para haber sido solo por 36 horas. También se logró vacunar a más de 6 mil internos en penales de la capital. Por ejemplo, de personas que no han recibido la segunda dosis mayores de 60, por ejemplo, tenemos más de 300 mil personas. Entonces, esta brecha tenemos que irla cerrando. Y también, cómo vamos vacunando en lugares que son realmente una bomba de tiempo. Por ejemplo, los penales. Siguiendo con la estrategia de inoculación, Ceballos confirmó que desde este miércoles se iniciará la inmunización a personas mayores de 36 años. Para las personas a partir de los 36 años va a ser debidamente programada, ¿no? Para que las personas no tengan que hacer cola. En este vacunatón, que ha tenido características, eso se ha mostrado. Hemos ampliado la cantidad de centros de vacunación. Por eso ha habido menos concentración de personas en cada centro de vacunación. Para seguir con la reactivación de la economía, el ministro agregó que se extienden por cinco días más las medidas sanitarias. Además, dijo que se tienen garantizadas las dosis necesarias para la realización de la próxima vacunatón este fin de semana. Muy bien, vamos ahora de inmediato con Romy Guamaní desde el Braem con actividades del ministro de Cultura. Adelante. Gracias, Paola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos ubicamos ahora en la comunidad nativa Teoría, en el Mazamari. Aquí llegamos con el ministro de Cultura, Ciro Galvez, desde las ocho de la mañana para participar. Muy bien, vamos a regresar con Romy en cualquier momento con actividades del ministro Ciro Galvez. Pero ahora vamos con Lambayeque, que se está monitoreando a los familiares del primer caso de la variante Delta. El paciente vive en Pimentel y se habría contagiado durante un viaje que hizo al Cusco. Son cuatro familiares que están bajo control médico. El joven se encuentra estable y observado las 24 horas por personal de salud. En Chiclayo ya se han tomado las medidas respectivas y se coordina con el Ministerio de Salud para realizar la primera vacunatón en la región. Y 115 personas, en su mayoría jóvenes, fueron intervenidos en el local nocturno Macarena Summer Club, ubicado en el sector de Guayao, en Ica. En el lugar se desarrollaba una fiesta clandestina sin los protocolos de bioseguridad. Los asistentes, al ver la presencia de la policía, intentó huir de la reunión y personal del Ministerio Público también participó en este operativo. Y en el siguiente informe vamos a conocer a la enfermera que canta para vacunar a la población contra la COVID-19. Su labor ha sido reconocida por el Ministerio de Salud. Veamos. Es enfermera de vocación, pero tiene gran afición por el canto y la composición. Decisión para sin COVID vivir. Están vacunando de norte a sur. No lo dudes más. Jessica Pelá Esquipas ha sabido unir sus grandes pasiones para acercar a la población trujillana a participar de diversas campañas de vacunación. En los últimos años, Jessica ha destacado porque con su estilo motiva a que las personas se vacunen contra el virus del papiloma, destacando las bondades de la leche materna, entre otros. Y ahora lo hace cantándonos para vacunarnos contra la COVID-19. Contra el virus del papiloma humano también se sacó un tema. Se sacó también para la prevención en esta ocasión ante la pandemia. Su labor ha sido reconocida por el Ministerio de Salud y el Colegio de Enfermeros por su aporte promocionando salud. Desde luego, en este esfuerzo participan otros de sus colegas de la región. Porque las vacunas son vida. Yo pongo el hombro por el Perú. Región la libertad. No temas peruano, que hoy esto mejora. Jessica invita a vacunarnos, resaltando que hay que aprovechar la oportunidad de contar por fin con este enorme beneficio. Por ahora canta, ensaya y va dejando todo listo para lanzar su tema motivacional el 30 de agosto, justamente por el Día de la Enfermera. La vacuna tú puedes confiar y las dos dosis se debes poner. Es tu mejor defensa. La vacuna está salvada. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahí, pero vamos a regresar con el caso de un pequeñito que necesita de nuestra ayuda. Entre los damnificados del incendio en Villa de Salvador hay un niño con mal cardíaco que necesita urgente medicamentos y leche. Vamos a volver con los detalles. Conozca la nueva programación de TV Perú Noticias. De lunes a viernes, infórmese con Noticias Mañana de 9 a 11 y 50 am. Descubra a la persona detrás del personaje en Plano Detalle de 2 a 3 pm. La información vespertina en Noticias Tarde de 3 a 5 pm. Y los hechos internacionales en Geomundo a las 6 pm. Los sábados y domingos manténgase al día con Noticias Mediodía de 12 a 1 pm y Noticias Tarde de 5 a 6 pm. Información equilibrada, imparcial y plural para que usted tome su mejor decisión. Para mí el periodismo es estar en constante estado de alerta, siempre en búsqueda de la noticia y de la verdad. Es ser honesto con el público, pero sobre todo con nosotros mismos. Y ese es un rasgo distintivo al que no podemos renunciar. Somos TV Perú Noticias, el canal informativo del IRTP. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por TV Perú. Soy el corresponsal Francesco Limiñano y cubro en la ciudad de Chimbote en TV Perú Noticias. Soy el corresponsal Ember Sombustios y cubro en la región Moquegua en TV Perú Noticias. TV Perú Noticias, el canal informativo del IRTP. Por ahora, la única forma de hacer frente a una tercera ola es apurando, avanzar lo más rápido posible con la vacunación. Si ya te toca, por favor vacúnate, hazlo por ti, hazlo por tu familia. Todas las vacunas salvan vidas. Juntos venceremos el COVID. Nos vemos ahora con información en directo. Tiffany Tipiani se encuentra con la policía y nos da el balance de los últimos operativos realizados. Adelante Tiffany. Gracias, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a través de un trabajo de inteligencia del Escuadrón Verde, la Policía Nacional ha logrado capturar a dos sujetos, uno peruano y uno de nacionalidad venezolana, que se dedicaban a falsificar billetes, esta vez dólares. Nos encontramos con el general César Cervantes, el comandante general del gesto de la Policía Nacional, para que nos pueda brindar detalles con respecto a esta intervención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos está acompañando nuestra viceministra de orden interno, en el cual podemos mostrar, no como estos sujetos que han sido desvenidos en delitos vagantes, felicitar al personal del Escuadrón Verde a cargo y los agentes externas, que han permitido la detención de dos ciudadanos, conforme lo dice, uno de nacionalidad peruana y uno de nacionalidad venezolana, que hace cuatro días habría ingresado ilegalmente al territorio nacional, a efecto de darle un trabajo de acabado a estos billetes que suman un millón doscientos mil dólares, que iban a ser puestos tanto en el mercado nacional, y según la investigación podemos, estableceremos, y también iba a ser al extranjero, como generalmente sucede. Se han encontrado los demás elementos que permiten darles la calidad total, el sentido de seguridad y acuñadores manuales, el cuadro de serografía y su respectiva malla, indudablemente, y todos los implementos que utilizan para darle la aproximación, y que sean sorprendidos nuestros ciudadanos, indudablemente. Prácticamente aquí en el Perú venían a darle los últimos detalles para que puedan ya ser trasladados. En las primeras interrogatorios, en este caso en el ciudadano venezolano, que responde al nombre de Yohaíla, André Luna González 25, probablemente habría confesado que ha venido para darle ese control de calidad, o darle el tratamiento para hacerlo pasar y sean lo más reales que puedan, para que sean sorprendidos. ¿Hacia dónde iban a ser trasladados estos billetes? Está en la investigación. Como les digo, ha sido una intervención hace pocas horas nada más, y acá la Policía Nacional lo que da es a conocer, da la cantidad, ¿no? Y vamos a ponerlo a la disposición. Se encuentran detenidos. En estos momentos ya se pone a disposición del Departamento de Investigación Criminal del RIMAC, a efecto de que se esclare escalecho. Así es. General. Adelante, acá le puede decir. Quien está a cargo también de esta investigación es el coronel Jorge Castillo, que es jefe del Escuadrón Verde. Comenten un poquito más, coronel, por favor. Así como lo... Sí, justamente pueden ustedes observar. ¿Cómo lo hacían? No, estos de acá son billetes, este es papel fiduciario. Este papel no es común, es un papel especial. Entonces, para pasar los controles y hacerlos ver como si fuera un billete original, les insertaban los precintos de seguridad. Para eso justamente ingresó un ciudadano venezolano, que era el especialista, y vienen las barras de seguridad que le iban a poner acá. Ahí están las barras. Estas son las barras. Asimismo, dentro de este billete viene también esto de acá, que también le insertan. Y estos son los sellos que ellos utilizan, como pueden ustedes observar, acá puede decir, con esto para darle el alto relieve. Con esto le dan el alto relieve. Y estos se marcan acá y le dan el alto relieve. Es decir, tenían todos los instrumentos necesarios para hacer un billete que pueda pasar desapercibido como original. ¿Dónde se encuentran, por último, con el de, ¿dónde se encuentran los delincuentes, los precios delincuentes? Los precios delincuentes han sido detenidos, son dos. Uno es de nacionalidad peruana y el otro es un ciudadano venezolano, que tiene cuatro días el que está en forma ilícita en nuestro país y era el que iba a dar el acabado a estos billetes. Muchísimas gracias, coronel general. Con respecto a ese tema tan importante y como pueden ustedes observar, tenían todo ya planificado para trasladar estos billetes falsificados al exterior. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Paola. Bien, gracias a Tiffany Tipiani. Y seguimos con más información ya que pasamos a otro tipo de noticias para contarles que durante horas los bomberos trabajaron para controlar un incendio en un depósito de pinturas en Villa El Salvador. El fuego afectó a 20 puestos y causó cuantiosas pérdidas materiales. Esta galería de venta de pinturas quedó reducida por un incendio de un depósito en la parte posterior. Más de 50 bomberos y 20 unidades tuvieron que luchar contra las llamas para poder controlarlo. Es un almacén de puestos de pinturas y líquidos inflamables, propios de los productos ferreteros. En este momento son un promedio de 20 puestos incendiados. Tenemos problemas en algunos puestos para controlar el incendio. Vamos a usar un producto químico conocido como espuma. Con ayuda de seda pal que habilitó los hidrantes se logró controlar las llamas. Un cortocircuito habría sido la causa del incendio. Parece un cortocircuito, puesto que se ha iniciado a las 6 y 50 de la mañana, todavía no trabajaban, el local está cerrado. Esta galería que era toda ferretera es la única afectada. Totalmente hemos llegado a controlar que no se propague por la puerta posterior a otros locales. En un momento las llamas comenzaron a avanzar hacia las viviendas aledañas y los comerciantes de las tiendas comenzaron a sacar sus productos a las calles. Tras controlar el incendio, no se reportaron personas afectadas ni heridas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas para varios de los dueños de los locales. El material ya le ha acabado más de 2 millones de soles. Más de 2 millones, 3 millones de soles. Todo el almacén se ha prendido. Nosotros tenemos todo. Tenemos llave tierra, tenemos todo, 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 todo. Ahora el de adentro, el almacén del fondo, es el que se ha prendido y salió hacia adelante. Y ahí me afectaba a mí. Varios comerciantes fueron afectados perdiendo todos sus materiales. Varios comerciantes fueron afectados perdiendo todos sus materiales. Estos puestos se dedicaban a la venta de pinturas, acrílicos y líquidos inflamables como Tiner. Muy bien, pasamos a otro tema para comentarles que un incendio consumió al menos 60 viviendas en la zona del Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, la cual fue invadida temporalmente ya hace unos meses. Entre uno de los damnificados está un niño de apenas 2 años, que está recientemente operado del corazón. El fuego que consumió 60 casas en la zona del Lomo de Corvina no solo dejó en la calle a decenas de familias. Este niño con solo 2 años de edad perdió los medicamentos que le permitían seguir luchando por su vida. El menor de los hijos de Ángela Ramos fue dado de alta hace 15 días tras ser intervenido en una difícil operación al corazón. Ahorita acaba de perder los parches. Me habían donado 3 paquetitos de parches. No me acuerdo el nombre. Parches, esto se cura diario para su cicatriz que tiene acá. Todo se ha perdido, su ácido acetílico, su alcartopril y la furosemida. El destino ha colocado piedras en su camino, pero con la ayuda de personas solidarias podrá esquivarlas. A través del número celular 986-494-790, todo aquel que desea ayudar podrá comunicarse con la familia para entregarle donaciones. Sin embargo, hay otras familias con historias propias que se han quedado prácticamente sin nada a raíz de este suceso. Ayúdenos, por favor, ayúdenos. Necesitamos dónde vivir. Miren cómo está. Si tenemos que dormir acá en el aire, en el frío. Los damnificados son personas que hace unos meses intentaron invadir la zona. Ellos afirman que el incendio fue provocado. Porque pasó una moto y ha tirado algo, y ahí nomás empezó el fuego. Y no teníamos oportunidad de sacar nada. La policía llegó para registrar las denuncias de los vecinos. La municipalidad del distrito anunció que tomará medidas al respecto. Por el momento hay vecinos solidarios que están repartiendo alimentos a los damnificados. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP cerró la cooperativa de ahorro AELU-COP por manipular su información financiera. Se identificó una pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, la cual asciende a más de 400 millones de soles. La cooperativa de ahorro y crédito AELU-COP perdió la totalidad de su capital social y reservas, lo que superó los 400 millones de soles. Así lo informó el superintendente adjunto de cooperativas de la SBS, Oscar Basso. Se identificó que la información contable reportada por la entidad financiera contenía inconsistencias. Durante los últimos años de la administración del gerente general, señor Ruger Miguel Ceballos Jacaqueda, venía manipulando materialmente la información contable de la entidad con el propósito de esconder la verdadera morosidad de su cartera, mostrar ingresos y utilidades que no eran reales. Se identificó que se otorgaron grandes créditos a grupos económicos y empresas vinculadas a la cooperativa, los cuales representaban más del 80% de las pérdidas patrimoniales de la entidad. Los créditos se aprobaron falseando la calificación crediticia. AELU-COP, a pesar de las múltiples reiterativas de esta superintendencia, no logró implementar de manera integral el plan de fortalecimiento patrimonial al que se había comprometido. Es importante enfatizar que la pérdida total del capital y reserva cooperativa experimentada por AELU-COP se ha producido por operaciones anteriores a la pandemia, muchas de las cuales tienen presumiblemente carácter revictivo. La SBS iniciará la devolución de los depósitos a los socios ahorristas hasta 3.000 soles a partir del 8 de septiembre. De esta forma, el 75% de los socios podrá recuperar todos sus ahorros. La fecha de devolución será informada desde el 4 de septiembre a través de los portales de la SBS y AELU-COP. La devolución se realizará a través de las cooperativas Pacífico y Ábaco. El ministro de Vivienda, Jeyner Alvarado, llegó a la región San Martín donde inauguró una obra de agua potable y alcantarillado que va a beneficiar a nueve comunidades del distrito de Soritor, en la provincia de Mollobamba. Durante esta visita, la autoridad escuchó las demandas de la población y de sus autoridades. Asimismo, se dirigió al distrito de Yurak-Yaku, en Rioja, para entregar una loza recreativa gestionada por el programa Mejoramiento Integral de Barrios, que va a mejorar el entorno urbano de la población y asegurará espacios seguros y de calidad para actividades físicas y recreativas. Muy bien, ese pase, hacemos una pausa, pero vamos a ir con nuestros amigos de Lenguas Originarias, con Raúl y Brisaida, que nos tienen más noticias. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Listo para el baile? ¿Cómo estás? Así es. El día de hoy empezamos zapateando. Zapateando, sí, tiene que ser. Por supuesto, gracias por el pase, Panichellay, Paola, Chaján, Paz, Napaico y Gachón. Y tras la pausa, ya está más y con una cotrimona canja, Poder Judicial, Umayirme, Aníbal Torres, Guido Villido, Paz y Cunaban, Junio y Canacunco, Rima, Nacunangú, Paz, Chay, Huillacuibán, Jucu, Huillacu y Cunaban, Cotrimona Canja. Jucu, Huillacu y Cunaban, Cotrimona Canja. A las 7 de la noche, por TV Perú. TV Perú Noticias lo puedes ver en el 7.3 de la TDT y por tu operador de cable en los canales 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro, 92 de Best Cable, 12 de Star Global Com y 1190 de DirecTV. Para mí, el periodismo es traspasar fronteras para entender al mundo. Somos TV Perú Noticias, el canal informativo del IRTP. Los chiches es básicamente el producto del migrante provinciano al tratar de adaptarse a una ciudad que no quería estar preparada para él. Nuevas historias, nuevos mitos desmontados. Soy Laura Cáceres, es literata y también pionera del feminismo en el Perú. Nuevas verdades de la historia republicana del Perú. Regresa. La Argueas en realidad no se deja abatir durante la mesa, se defiende con mucha firmeza. La Batea de Miraflores representa de alguna manera esa unión ante la adversidad. Libres e independientes. De lunes a viernes en doble horario por la señal de TV Perú Noticias. Debemos protegernos del COVID-19 y para ello necesitamos no solo una dosis, sino las dos dosis de vacunas. Cuídate y cuida a quienes amas. Juntos venceremos al COVID-19. Juntos venceremos al COVID-19. Y mañana también, ya en la Junta de 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 la Junta La acepa es el gobierno de Coyangui y el gobierno de San Francisco, y la población de San Francisco y los jefe de San Francisco, y la gente tiene que dar a su propuesta para poder dar atención al sector salud. Si no lo haces, no se le hagan la posibilidad de decirles que el gobierno de Saúl se les da bien una variante de la Ongui. El gobierno de San Francisco está en la Ongui, y es que el gobierno de San Francisco, y es que el gobierno de San Francisco está en la Ongui, y es que el gobierno de San Francisco está en la Ongui, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.